Diciendo, ay pero ahora tú estás más linda que el año pasado, a lo que yo me pregunto Mare, no puede ser que ahora tú quieras comer más o con lo alto a lo que viera hoy Para mi TikTok es una aplicación sumamente increíble, es una aplicación en la cual nosotros podemos demostrar nuestro talento En diversas facetas, tanto como en la música, en la comedia, en los bailes y así es un símbolo ¿Quién era Ashley? Una simple estudiante de medicina, con el mismo carisma, la misma dimensión Ya luego de que entró a la plataforma, todo cambió ¿De qué universidad? Yo estudié en la UAS ¿De qué sector tú vienes? Yo vengo de Santo Domingo Oeste ¿Santo Domingo Oeste? Específicamente Herrera ¿Eh? Específicamente Herrera o... Los Alcajizos Los Alcajizos Bueno, al principio fue un tanto difícil porque las personas cuando no tienen el conocimiento de lo que es la aplicación Decían que uno estaba, discúlpame la expresión, como algo... Estaba divagado Exactamente, como que... ¿Cómo tú crees que tú vas a perder el tiempo en una aplicación así, dedicándote tanto tiempo? Pero después ya, ¿no? Después todos quieren hacer TikTok Todos quieren hacer TikTok Todos quieren hacer TikTok Todos quieren hacer TikTok Bueno, el cambio en sí, económicamente, no... La aplicación, voy a hablar en sí La aplicación en sí no te paga Ya lo que yo pueda conseguir aparte de fuera de eso no viene ya de la aplicación Eso viene ya después de cosas que me pasan de Instagram y cosas así, pero no de la aplicación Tú estás guapo, a mí no me importa Muévete Me duele la boca ¿Tu recomendación para quienes quieren hacer lo mismo que tú y que te den un poquito de miedo? Diviértense mucho Que eso es lo importante Y hagan como yo hice la primera vez Subí un video Cuando yo usé la primera vez, subí un video Y lo dejé tres días y después me salí del aplicativo Y después volví a entrar Y después ya no me dio vergüenza Pero eso es lo importante Divertirse Y dar un buen ejemplo a las personas que te vayan a seguir Niña, tú sabes por qué tú jamás podrás ser feliz con él Porque el problema tuyo es cuarto more Y en su casa hay uno vacío Tienes que aprender más a mirar el corazón No solamente los bolsillos La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada Viva expresión de Dominicalidad GenteRD.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!